Robarte los besos, desnudarte aquí Tu Yoko Yolenón, suena a Let It Be Que no pase el tiempo, que se pare aquí Y que queden tantas cosas que decir Borrachos de celos, me pego por ti Llevas la camisa, que aún huele a mí Que no acabe esto, que se quede aquí Y que tengas tantas cosas que decir Y que queden tantas tardes de escondernos en portales De comernos arrancándonos a besos las edades Y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme Y acabar nuestro domingo follando como animales Llenarnos de miedos, quererme morir Que es esto que siento, strawberry feels Pegado aquí dentro, tan dentro de mí Que no existan versos para describir Portales eternos, que no tengan fin Que precioso cuento, que no pare aquí Y que tenga tantas cosas que decir Y que queden tantas tardes de escondernos en portales De comernos arrancándonos a besos las edades Y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme Y acabar nuestro domingo follando como animales Y que queden tantas tardes de escondernos en portales Y que queden tantas cosas que decir